En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, 29 de junio, dice así la Palabra del Señor. Salmo 33. El Señor me libra de todas mis ansias. El Señor me libra de todas mis ansias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice así la Palabra del Señor. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos. Según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les replicó, feliz eres Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.